No puedo decir el nombre del creador, pero yo conozco un influencer No voy a decir si es hombre o mujer Ha sacrificado una persona para que esta persona se haga viral Lo único que les voy a decir es que es de la paz A mí ni me miren, yo no soy de la paz, soy orgullosamente Norte Potosina Lo único que sé dar es unos buenos chutazos Así que aquí te dejo algunos tips para que puedas crecer en las redes sociales Sin la necesidad de sacrificar ningún sur Cinco cosas que debes hacer para ser famosa Ay, tranquila Shakira, ni Shakira se atreve a tanto Digo, para ser conocida Número seis Sacrificar Número uno No tener corazón para no sentir los comentarios de los haters Los amo por si un caso Yo sé que ustedes me aman No, mentira, ya sé que ni el cacas me aman Ustedes que me van a amar, si ustedes son los que más me odian Uy, te falta el número dos ¿Cuánto tiempo he aguantado? Número dos Aguantar todas las noticias falsas que te inventa Albertina se fue a embarazar a México Este es el increíble sacrificio que hizo Albertina para alcanzar la fa... Ni que fuera Shakira Pues suélteme a PTV no sé qué son, noticias amarillistas Vamos a alcoholizarnos a la fiesta clandestina No puedo, tengo que terminar de editar este video Va a haber minitos ¿Hombres? Ay, no puedo, tengo que terminar de verdad esto hasta mañana Entonces vamos a jugar a fútbol Ay, quiero ir, pero tengo que terminar de editar esto Número tres Mientras otros... Ay, no veo nada con estos lentes Número tres Mientras otros se divierten y disfrutan Tú tienes que seguir luchando por eso que tanto quieres Eh, tú te la pierdes, yo sí voy a ir Número cuatro Ser buenas personas con nuestro prójimo ¡Grabame! Bien, pues Oye, Gordi, ¿sigues editando? Sí, no he acabado todavía Tengo que terminar para mañana Pero tenemos que ir a sembrar Tenemos que ayudar al papá y a la mamá Ay, ánimo, no vamos a trasnucharsela, vamos Sí Número cinco Honrar papá y mamá Recogemos el guano para sembrar Número seis Sacrificar Sí Sacrificar algo para la pachamama O sea, darle de comer, pues A la pachamama también le gusta comer Para la pachamama A la pachamama no le gusta tu basura Ni tu plástico Métete tu basura por tu traje Pero si quieres Y esto es lo que yo le doy de comer a la pachamama Miren, todos los días le doy Para lo que es de la tierra Tiene que volver a la tierra Y esto sirve de maja Para que produzca mejor lo que hemos sembrado Que es suyo, ni que es suyo Esas cosas ya son del diablo Y quien lo haya hecho No merece que ni su mamá lo siga Por si nunca sabe mi mamá me sigue No hay ningún secreto para ser famosa o conocida No hay magia ni secreto para el éxito Solamente esfuérzate todos los días Hazle caso a tus papás Nada más Ni mil suyos te van a funcionar Si tú no eres responsable Solo esfuérzate todos los días Y listo Si alguien ha hecho suyo Alguien se tiene que saber quién es Porque esto ya no es juego Ya no es chiste